Gloria a Dios en las asturias, en la tierra no repas Te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturias, en la tierra no repas Te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria, 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 La palabra del Señor, mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo, chico, que quien vio, su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio, será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos, unidos por el amor, en nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo, la palabra del Señor Mi ley es el amor Música Música Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Música Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, tú eres uno, yo también Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, los hombros, los hombros. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, los hombros, los hombros, la cadera, la cadera. Padre Abraham tenía muchos hijos, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros, la cadera, la cadera, bailando. Mano derecha, mano derecha, mano derecha, bike derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie derecho. Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Señor De tu mano, qué fácil es la vida Y yo solo en esta vida Y yo solo en esta vida Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Música Música Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, alabar al Señor Mano hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a saludar Pie hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Cabeza hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a pensar Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Jesús tomó mi carga y la tiró al mar Y la tiró al mar, y la tiró al mar Jesús tomó mi carga y la tiró al mar Para nunca más recordar Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que bonito es, que bonito es alabar al Señor! ¡Que bonito es, que bonito es alabar al Señor! ¡Que bonito es, que bonito es alabar al Señor! ¡Ven hermano, vamos a alabarle! ¡Que bonito es, que bonito es alabar al Señor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Música Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor Ama a tu hermano y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Ama a tu hermano y alaba a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu señor Con alegría y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Con alegría, alaba a tu señor Música 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 Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüences, me alaba a tu señor No te avergüences, me alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él No te avergüences, me alaba a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Río de agua viva y en mi ser Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María El consejo de María El consejo de María Mi semilla yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Háganlo que Él les pida El consejo de María El consejo de María Háganlo que Él les pida El consejo de María Háganlo que Él les pida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos Sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, ve Con la mano abajo, ve A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, ve Con la mano abajo, ve A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, ve Con la mano abajo, ve A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, ve Con la mano abajo, ve A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, ve Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando ¡Cumbia para ti, María! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando como corderos de la mano, así, así, así Así se anaba a Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita A todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias al Señor Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu Palabra me da vida Confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré Mostrado en el polvo está mi alma, devuélvame la vida, tu Palabra Mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor, porque a través de tu Palabra nos guías y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Amor Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que me hablas Cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien, yo sé bien, yo sé bien, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, qué fácil es la vida Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Y Él viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Y tú vienes a Cristo Jesús interests de ti Jesús Y tú vienes a Cristo Jesús Jesús Y tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Él te perdonará Gloria a Dios en las asturas, en la tierra lo repas Te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor, Dios rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturas, en la tierra lo repas Te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor, Dios rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios rey del universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios rey del universo, que hizo el cielo y la tierra lo repas Señor, Dios rey del universo, que hizo el cielo y la tierra lo repas Gloria, 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 Gloria Recuerdo la palabra del Señor y ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Y ley es el amor Cristo, chico, que quien vio su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos unidos por el amor En nombre del Señor Música Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Música Música Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Piede derecho Piede derecho Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Piede derecho Piede derecho Piede izquierdo Piede izquierdo Música Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Piede derecho Piede derecho Piede izquierdo Piede izquierdo La cabeza, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Piede derecho Piede derecho Piede derecho Piede izquierdo Piede izquierdo La cabeza, la cabeza La cabeza Los hombros, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Piede derecho, pie derecho Piede izquierdo Piede izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros La cadera, la cadera ¡Bailando! ¡Bailando! Desde aquí voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti Desde que voy junto a ti Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida Yo solo en esta vida tengo miedo El día en esta vida El día en que yo pierda tu amistad Cash mismo El día en la vida Pero ενtenido Desde que voy junto a ti y la filla muda con más Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Música Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, alabar al Señor Mano hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a saludar Pie hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Cabeza hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a pensar Cabeza hacia adelante y nos ponemos a bailar Jesús tomó mi carga y la tiro al mar Y la tiro al mar Y la tiro al mar Jesús tomó mi carga y la tiro al mar Para nunca más recordar Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey 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 Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva el Rey Viva la fe, viva el Rey Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Con alegría Alaba a tu Señor Con alegría Y alaba a tu Señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba a tu Señor Música Música Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser No te avergüences Y alaba a tu Señor No te avergüences Y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él No te avergüences Y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Música 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 Gracias María En este día yo le canto A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí Me ha dejado madre mía Me aconseja noche y día Obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María El consejo de María El consejo de María Mi femenita yo le canto A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí Me ha dejado madre mía Me aconseja noche y día Obedecer al Señor El consejo de María Háganlo que Él despida 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 Y sigue caminando Con Cristo Y todos los cristianos Sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba Ven, con la mano abajo Ven, a María le gusta Tanto a la paraíso Bailando Con la mano arriba Ven, con la mano abajo Ven, a María le gusta Tanto a la paraíso Bailando Con la mano arriba Ven, con la mano abajo Ven, a María le gusta Tanto a la paraíso Bailando Con la mano arriba Ven, con la mano abajo Ven, a María le gusta Tanto a la paraíso Bailando 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Ven, a María le gusta Tanto a la paraíso Bailando Con la mano arriba Ven, con la mano abajo Ven, a María le gusta Tanto a la paraíso Bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti y María Con la mano arriba ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios ¡Suscríbete! Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida y las llaves Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo bucea de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en la ley del Señor Confío en ti Señor Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Mostrado en la ley del Señor Mostrado en el polvo Eista mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Y yo sé el que con vida Gracias 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 Kim Gracias Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido Aún a veces he cargado, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida, si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti Y no sé por ti, no sé por qué Y no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, tengo miedo Y no sé por qué la gente llorará El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Cómo applications Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe